Sonidos de la tierra sigue rompiendo todo tipo de barreras. La loable iniciativa que usa la música para cambiar la vida de cientos de niños y jóvenes que viven sumidos en la pobreza tiene cada vez más proyección internacional y ahora fue incluida en la página web de la fundación Skoll que busca el financiamiento de proyectos. Mediante la plataforma cualquier persona en Paraguay y el mundo pueden donar a partir de 10 dólares unos 46.000 guaraníes que serán usados para financiar el proyecto social. Lo más interesante es que la fundación multiplicará el monto alcanzado y si se llega al objetivo de recaudar unos 10.000 dólares sonidos de la tierra recibirá 20.000 dólares americanos. Para aportar tu granito de arena es muy fácil solo se debe ingresar a la página web que puede ver abajo www.growthrice.com barra sonidos de la tierra guión s e allí hace clic en donate y siga los pasos que la página indique el monto se paga vía tarjeta de crédito. El año pasado hicieron una prueba piloto que resultó muy exitosa por ende el maestro sarán está confiado en que alcanzarán el objetivo